Abro los ojos y veo tanta desigualdad Cierro los ojos para escapar a esa realidad Luego me doy cuenta que ojos cerrados no podría aportar nada Para solucionar el hambre y la guerra La falta de conciencia Quiero cantar una canción para liberar un corazón Que puede estar herido Por la falta de amor y de calor Si ponemos más empeño y prestamos atención La solución es en nuestro corazón Una canción que pueda transformar el odio o el amor Una canción que dé abrigo al que necesita nuestra Una canción que salve las heridas de este mundo Una canción que salve las heridas de este mundo Una canción que llene de fe a todo aquel que da Mejor no te creer ¿Por qué damos la espalda y decimos no? ¿Por qué damos la espalda y decimos no? Si tenemos tanto para cantar una canción Una canción que pueda transformar el odio o el amor Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor Una canción que llene de fe a todo aquel que da Un recano de fe Uh oh oh, uh oh, uh oh, para la gloria de Dios Uh oh oh, uh oh, uh oh, una canción Uh oh, uh oh, uh oh, una canción que una los corazones y se escuche Una sona más Que se escuche tu voz Que se escuche tu voz Yo por ti canto esa canción Yo por ti canto esa canción Tienen fe de que un día Todo será mejor Ordo Yo por ti canto esa canción Oro Gracias.